Bomberos voluntarios de la 127 compañía, viendo la gravedad de la situación que se vive en la pasarela, que se ubica a un costado de la escuela 850, donde personas malintencionadas utilizan el lugar como basurero clandestino, se han tomado la tarea de realizar limpieza en el lugar. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito apoyaron mientras se realizaba esta labor. Lo hacemos con el objetivo de que los niños que estudian en la escuelita número uno, pues la puedan utilizar y que se mantenga higiénica. Lamentablemente, pues hemos observado que la hemos limpiado en varias ocasiones, sin embargo, hay más personas que se vienen a refugiar a este lugar, a realizar sus necesidades, a venir a dejar bolsas de basura llena y esto provoca una gran contaminación y también le provoca un riesgo a los niños que circulan en la pasarela, no solo a los estudiantes, sino que a todos los peatones. Otra de las situaciones que preocupa son los hechos de violencia que se registran en la pasarela, en su mayoría asaltos. Las víctimas han recurrido a la estación de bomberos para recibir ayuda. La labor de limpieza la realizan por lo menos una vez al mes, pues las personas hacen caso omiso a los llamados de conciencia que realizan las autoridades. Si usted tiene el deseo de colaborar con insumos como jabón, cloro y bolsas de basura, o apoyar a realizar la limpieza, puede abocarse a la estación de bomberos voluntarios. Recordemos que a nosotros mismos nos afectan las malas acciones que realizamos en nuestro municipio. Con imágenes de Alejandra Blanco, reportó para Notivisión 42, Victoria Albizures.